El compositor inglés Benjamin Britten escribió la obra que escucharemos a continuación con el propósito específico de instruir a los niños y a los jóvenes en cada uno de los instrumentos musicales que integran una orquesta sinfónica. Existen cuatro grupos de instrumentos, el de las cuerdas, el de los alientos de madera, el de los alientos de metal y el de las percusiones. Cada clase o familia emplea instrumentos que entre sí se parecen, tanto en la forma de ser tocados cuanto en el tipo de sonido que producen. Los instrumentos de cuerda son frotados por un arco o punteados con los dedos. Los de aliento, tanto los de madera cuanto los de metal, son soplados y los de percusión son golpeados. En primer término, escucharemos un tema musical compuesto por el más grande compositor inglés del siglo XVII, Henry Purcell. El tema de Purcell será ejecutado por toda la orquesta y luego lo escucharemos interpretado por separado por cada una de las familias de instrumentos musicales. Helo aquí, entonces, con toda la orquesta. Ahora lo escucharemos con los instrumentos de aliento de madera, que son parecidos a los silbatos, aunque más elaborados. A continuación, el tema es ejecutado por los instrumentos de aliento de metal, cuyos orígenes fueron las trompetas militares y los cuernos de casa. Las cuerdas, tanto las grandes cuanto las pequeñas, son frotadas con un arco o punteadas con los dedos. El arpa, pariente de las demás cuerdas, es siempre punteada. El grupo de las percusiones incluye todo tipo de tambores, gongs, panderos, platillos y cualesquiera otros objetos que se golpean. Después de escuchar los instrumentos de percusión, la orquesta completa ejecutará de nuevo el tema de Purcell. Ahora escucharemos cada uno de los instrumentos ejecutando una variación particular del tema musical que nos ha sido presentado. El primer instrumento del grupo de alientos de madera es la flauta, que en la actualidad es de metal, aunque en otros tiempos era fabricada con madera. El sonido de la flauta es claro y dulce, mientras que el de su hermano más pequeño, el pícolo o flautín resulta muy agudo. El sonido de los oboes tiene un carácter lastimero y nasal, pero puede ser muy fuerte si el compositor así lo pide. Los clarinetes son muy ágiles y producen un hermoso sonido, muy terso y dulce. Los fagotes son los instrumentos más grandes del grupo de alientos de madera y por ello producen el sonido más grave. El sonido de la flauta es una granada. Los sonidos más agudos en el grupo de instrumentos de cuerdas los producen los violines, que se dividen en dos secciones. El nombre violín significa viola pequeña. Las violas, que fueron los primeros instrumentos de cuerdas frotadas, son un poco más grandes que los violines y tienen un sonido más profundo, muy suave y parecido a la voz humana. Los violonchelos son violas más grandes, se colocan entre las piernas y producen un sonido grave, muy rico y cálido. ¡Muha sur el libro! Los contrabajos, cuyo nombre significa muy bajos o muy graves, son los gigantes de la familia de instrumentos de cuerdas y suenan con pesadez, como si fueran viejos gruñones. Los contrabajos El arpa tiene 47 cuerdas que se puntean y emplea 7 pedales para alterar la longitud y la afinación de las cuerdas. El arpa tiene 48 cuerdas. El grupo de instrumentos de aliento de metal comienza con los cornos o trompas, que provienen de los cuernos de cacería. Los cornos son largos tubos enroscados que están hechos de latón. El arpa tiene 48 cuerdas. El arpa tiene 48 cuerdas. El arpa tiene 48 cuerdas. El sonido de las trompetas, marcial y poderoso, es fácilmente reconocible. Los trombones producen un sonido muy fuerte y pesado que corresponde con la gran longitud del tubo de latón con que están hechos. El sonido de la enorme tuba es muy grave. El arpa tiene 48 cuerdas. Hay una amplísima variedad de instrumentos de percusión y aquí sólo mostraremos unos cuantos, los más importantes, los que utilizan los grandes compositores con mayor frecuencia. En primer lugar, los timbales, que son grandes tambores que pueden afinarse para producir sonidos distintos. El bombo, que es un gran tambor, y los platillos. El pandero y el triángulo. El tambor militar, o tarola, y la caja china, o caja de madera. El jilófono. Las castañuelas y el gong. Y antes de que toquen todos juntos, el látigo. El campeón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mientras que todos los demás instrumentos continuarán la ejecución de la fuga compuesta por Benjamin Britten y así habremos hecho un recorrido por toda la orquesta sinfónica. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!